bueno chicos pues hoy les enseñaré cómo usar un hack sin necesidad de que tengan root muy bien primero que nada van a descargar esta aplicación que les voy a dejar el link en los comentarios muy bien primero lo primero que nada van a tener que entrar a la configuración para que la aplicación funcione van a estar acerca del dispositivo le van a dar seis toques de información del software no, esperen, solo que en una compilación, verán van a dar seis veces y se activará el modo desarrollador en este caso en el mío no, porque ya está activado muy bien, luego van a entrar en el modo desarrollador en el desarrollador y van a buscar ¿dónde está? chinga madre madre, no me aparentes ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? en tal pichita ¡ay, qué bien! ¿qué onda? aplicación de ubicaciones falsas aquí y van a darle clic a lo que dice FlyGPS muy bien ¿ya lo hicieron eso? van a salir de allá y se van a ir a la aplicación de FlyGPS van a entrar seleccionaran una ubicación que quieran una cualquiera yo por ejemplo me voy por acá porque me necesito me necesito lo que vola y le van a dar aquí este muy bien lo único que les digo si no tienen una actualización de su Android 6.0.1 no va a funcionar ven miren funciona bien vean puedo agarrar la poqueparada ven aparecen los Pokémon aparece todo la aplicación funciona bastante bien ah y ni que pasa es que esto de 50 años pero siempre hay que saludar ven puedes agarrar las equiparadas puedes agarrar los Pokémon también puedes pelear hasta en los gimnasios en los gimnasios este este nunca me acabo de hacer vida las tres gimnasios y y no tiene nada de complicado es muy fácil muy sencillo y sin necesidad de que te baneen siempre y cuando no estés dando tus saltos de que te estés yendo España y cosas así obviamente te van a banear chicos pero pues mientras tanto no vean vean que se puede atrapar Pokémon vean como está un poquito fuerte le vamos a tirar una frutillita que si es que se congela a veces pero siempre funciona y tiene que tener activado su GPS su GPS tiene que estar activado y listo es todo lo más sencillo bueno chicos espero que les haya servido y suerte con esos hacks si no